Yo estoy enamorada de María. Confesión sagrada a luz toda la verdad. Yo soy con Mariano después de lo que le hizo a mi familia, después de que se metió con mi esposa. Yo inventé todo lo de la infidelidad de Ana Milena. Y será el comienzo del final. Me voy del país. ¿Qué está diciendo? Que esto se acabó. Primera Dama, esta semana después del secretario.